¡Suscríbete al canal! Un amigo se va, tu corazón va a guardar Esos recuerdos que en el alma para siempre van a quedar Un amigo se va, tu corazón va a guardar Esos recuerdos que en el alma para siempre van a quedar Tira los pasos, tiros al aire, tiras Solo tienen pa' recordar a esa persona que conmigo ya no está Querido amigo, yo nunca me voy a olvidar De las cosas que vivimos y enemigos compartimos Y tu siempre mismo piso, con tu dedo en el gatillo Y empurrando un papelillo piso Te apuntando algún coban y resentido Solo le pido a Dios que te construiden sus brazos Y que te brinde el perdón que en esta vida no has logrado ¡Oh, Ave María! Madre religiosa de esa tierra prometida Eso no será mi santo Solo al llegar el estreno de mi... Escucha, Camila ¡Escucha, Camila! ¡Escucha, Camila! ¡Escucha, Camila! ¡Viva la voz, eh! ¡Viva la mano! Nació en un barrio muy popular El puente Apache se hace llamar El pibe siempre quiso jugar Y a su familia poder ayudar Hoy es un día muy especial Porque Carlitos pudo llegar Y toda su gloria va a disfrutar Y todos los pibes se quieren matar Y toda la envidia se quiere matar Y ahora la gente grita sus cores El pibe tira sus caños Lo quieren de todos lados El pibe su sueño cumplió Y ahora tira sus caños Lo deja todos pagando